Por aquel anuncio del draft que hicimos en mi carrusel, hay una idea de patrón, ha sentido que en la fecha seguimos un metro, ¿no? O sea, este es un momento de ciertos nervios por JJ, porque... ...de la fecha seguimos en mi carrusel, y nos vemos en mi carrusel. ¿Qué tal? Que estoy jodido, pero contento. Bueno, este es el vídeo de Moncho ya en la habitación, está todo bien, que tiene mucha sed, pero todavía no le pueden dar de beber, así que nada, aquí lo tenéis. Los Blanquí que en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y que desde mañana se puede volver a empezar, si casos contabilizados y los 28.800 decesos. La última hora en Francia es la que nos cuenta ya nuestro corresponsal en París, a lo largo del río. En una semana francesa, la primera fase de su desescalada, con la lucha sin cabrita. ...suscríbete al canal de Youtube, y nos vemos en el próximo vídeo. Om Dev Shanti Ranta Riksha Gvam Shanti Pradhavi Shanti Rābhaha Shanti Roshadaya Shanti Vanaspatayaha Shanti Vishwa Deva Shanti Brahma Shanti Sarvigvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redi Om Shanti 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 Hay paz en las regiones celestes, hay paz en la atmósfera, paz en los reinos de la tierra, hay frescor en el agua y las hierbas medicinales curan, las plantas dan paz, hay armonía en los objetos celestiales, hay perfección en la eterna sabiduría, todo en el universo es pacífico, la paz permea todos los lugares, que la paz sea conmigo. Gracias.